Mi padre se acordaba siempre de caballeros, porque él los conocía todos, pero yo no. Hoy estábamos niños, chicos. Diez años tenía yo. Sé dónde está la tumba en Temuco, si la he visto. Mi padre me llevó ahí, a mirar esa tumba. Aquí está el hombre, me dijo. Estaba lleno de verla ahí. Así que no sé nada, yo dicen que hace milagro. Yo no lo hago, pero dicen que hace milagro. No lo hago, pero dicen que hace milagro.